...famosísimos, atendilo a... ...por favor, hace un mes que... ...que vayas famosísimos, burlando... ...a que no vas famosísimos... ...claro, y que de la cara un famosísimos... ...y la conductora, mirando a la cámara... ...las panelistas excelentes... ...así empezamos mucho... ...voy a vivir por siempre ...voy a aprender a volar ...conquistaré a la gente ...y todos me admirarán ...voy a volar hasta el cielo ...como una estrella de luz ...voy a vivir por siempre ...vamos recuerda a tiempo ...recuerda, recuerda, recuerda, recuerda ...recuerda, recuerda, recuerda, recuerda ...my invasion slowly creeping ...up my spine ...and growing strong ...and all that's been in there for me ...tonight I'm losing ...and sea free ...oh... ...when the night comes with the action ...I just know it's time to go ...can't resist the strange attraction ...from the giant dynamo ...loves to take and loves to give ...time to breathe and time to live ... ...voy a vivir por siempre ...voy a aprender a volar ...sí, conquistaré a la gente ...y todos me admirarán ...sí, voy a volar hasta el cielo ...como una estrella de luz ...sí, voy a vivir por siempre ...y, 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 voy a vivir por siempre